Los que participamos en esta edición lo hacemos con mucho entusiasmo para informarle de lo que sucede en el ámbito de la cultura y los medios. Los hechos más relevantes del acontecer cultural. A través de una mirada crítica y oportuna. Acompáñanos en Una Voz con Todos, Informa. Un noticiero de interés ciudadano. Ahora en la sección de noticias agradables, le damos a conocer sucesos de los que pocas veces nos enteramos. En Una Voz con Todos, tú tienes mucho que ver.